Sean todos bienvenidos a este lugar lleno de naturaleza, arte e historia. Estamos en la cónsula. Yo me llamo Catalina y voy a ser vuestra anfitriona durante este recorrido. Llegar aquí a la cónsula es viajar en el tiempo, concretamente al siglo XIX, que es donde yo provengo. Acompáñenme a disfrutar de este recorrido y a saber un poquito más de este lugar tan increíble. Señoras y señores y niños, ¿me acompañan por favor? Bueno, y en como en todo, hay que empezar por el principio. Exactamente por qué se llama la cónsula, tiene un nombre un tanto curioso. Bueno, pues hace mucho, mucho tiempo, allá por el siglo XVIII, todo este lugar era una hacienda agrícola, que tuvo multitud de dueños, entre ellos dos religiosos, Pedro Ponce y Pedro López, que más adelante hablaremos un poquito más de ellos. Posteriormente, fue propiedad de Juan Rus y fue el cónsul de Prusia, lo que hoy llamáis ustedes como Alemania, ¿Alemania? Ah, pues de ahí está la respuesta, de cónsul la cónsula, ¿a qué os parece curioso? En el siglo XIX, esta hacienda la adquirió Enrique Heredia Líberno, que pasó a, a ver si me acuerdo del nombre, Carlos Heredia Cámara, que era su hijo, pero desgraciadamente tuvo que venderla, porque ahora ya lo veremos, pero esta hacienda necesitaba una gran carga económica para su mantenimiento, así que la vendió. ¿Quién la compró? Fue un matrimonio, Bill y Annie Davis, estadounidense. Y claro, vinieron aquí, se quedaron prendados de esta temperatura y de este ambiente que tenemos en Málaga y decidieron comprarla. Después pasó a su heredero y en 1973 se lo quedó el Ayuntamiento de Málaga. Y a partir de ese año fue incorporando nuevos edificios, como este que tenemos aquí. Seguidme, por favor. Os voy a hablar sobre la pérgola que tenemos ahí detrás, que desde aquí la podemos ver un poquito mejor. ¿No resulta curiosa la estructura, el tamaño y de los materiales que está hecho? Cristal, metal, pues fue una construcción, es la última construcción que se ha hecho aquí, hace 15 años, que la construyó Ignacio Dorado. Y actualmente se utiliza para eventos culturales, como pregones o presentaciones de libros. Y a mí personalmente me recuerda mucho a esos salones en los que bailaba, que me lo pasaba tan bien y me divertía tanto. Pero bueno, seguidme por ahí. Bueno, como podéis ver, en esta fuente, antiguamente corría el agua por aquí y era la fuente de inspiración de muchos poetisas y poetas de la época. Como por ejemplo, María Victoria Teneschi, que tiene un poema dedicado a la cónsula. También hubo un pintor que le hizo un azulejo. ¿Lo veis por aquí? Eso es. Él es Ernest Hemingway. Adelante hablaremos de él. Y el que hizo esta escultura fue Ignacio Dorado, en 1993. Seguidme por aquí. Bueno, como ya hemos visto ahí, Ernest Hemingway estuvo por aquí, en la cónsula. Pero, ¿sabéis exactamente por qué estuvo por aquí? Porque se quedó enamorado de estos jardines y sobre todo de este edificio. ¿Os lo imagináis por aquí, dando un paseo? ¡Edoard! ¡Edoard! ¿Dónde se habrá metido? Seguro que está dándole de comer a los pavos reales. ¿Os habrá metido en la jaula de los loros grises? Es que los pájaros son su auténtica luna. Perdónenme. Estaba buscando a mi amigo Edward Hotzner y no me responde. ¿No lo han visto por aquí? No, ¿verdad? Me imagino que el pobre estará visitando sus aves. Después de haber estado curando conmigo las heridas de nuestro amigo Antonio Ordóñez, el torero. Menudo valor y temple en la rueda. Pero claro, su profesión tiene este riesgo, no les parece. Y hablando de Ordóñez, por lo menos ayer le saqué una sonrisa. ¿Saben lo que le hice? Le probé su valor, pero no en la playa, sino en una caseta de tiro, como lo oyen. Le puse un cigarrillo en su boca y le dije que cerrase los ojos. Yo apunté con una escopeta y ¡zas! Como otro Guillermo Tell. Le saqué de un disparo el pitillo. Aún creo que huele a polvura. Se habrán dado cuenta de una cosa. Que todos los días practico el tiro al plazo. Bromas aparte. Estoy muy contento de verles visitando este lugar. Creo que los Davis son un matrimonio afortunado. Al tener esta maravillosa finca para su hogar. Como me recuerda a Cuba. Esos arcos en dos plazas. No es cierto que evocan esas grandes plazas de América. Qué fortuna la mía estar aquí. Rodeado de naturaleza. Y donde el tiempo se detiene. Estos son los momentos que merecen ser vividos con intensidad. Vamos, hombre, vamos. La amistad de la gente que trocodea. Venga, hombre, venga. A respirar. El aire puro de este jardín. Que siempre está verde. Venga, por Dios. Venga, venga. Venga, si naciste el paraíso. El buen vino. Y los buenos platos de comida que te sirven en la mesa para disfrutarlos en tertulias infinitas que llegan hasta la madrugada. Vamos, vamos. Vamos. Perdónenme. No sabía que seguían aquí. ¿Por dónde iba? Ah, y otra de mis pasiones. La escritura. He estado trabajando en la corrección de algunos capítulos de mi novela. El verano peligroso. ¡Ja! Y tanto que está siendo peligroso. Menudo mano a mano entre los diestros Dominguín y Ordoño. Dos colosos frente a frente ante la más hermosa de las criaturas. El toro. Así lo prueban las cicatrices que tienen los cuñados por culpa de los pitones. Pero ellos siempre erguidos con el capote y la muleta como únicos escudos. ¡Ehi! ¡Olé! El héroe ante la leyenda del minotauro. ¡Ah! ¡Cómo me hacen rejuvenecer verlos! Desde la barriga a estos dos corazones indómitos valientes y soñadores. Ellos son motivo de inspiración con su arte y valor. Y para echarle valor lo que me espera. Un océano de hojas en blanco para otra de mis novenas. París era una fiesta. y para fiesta la que me están preparando por mi cumpleaños. La gente buena que trato cada día. Ya lo creo que sí. Pero no no les quiero interrumpir más en su visita. Y yo ya que no veo a Edward llamaré a Luis Miguel para que le eche de comer a mis perros. ¿Les gustan? ¿Les gustan a los perros? ¿Sí? ¿Qué lealtad me demuestran cada día? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Cuando les miro a los ojos parecen decirme nunca 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 te dejaremos gran lección de vida esa infinita lealtad hasta siempre. A nosotros ha estado Ernest Hemingway Edward Hobsner era su biógrafo personal y Luis Miguel era el carnicero que le ofrecía la carne para sus perros que por cierto eran de gran tamaño y tenía bastantes porque era una de sus pasiones aparte del tiro al plato la buena comida y la buena bebida y el toreo. Ahora vamos a ver este edificio acercaros un poquito más por aquí para que lo veáis bien. Como ha dicho Ernest Hemingway este lugar le recuerda a Cuba ¿pero por qué? Este edificio fue mandado fue mandado a construir por Juan Ruz el cónsul de Rusia que ahora es Alemania el arquitecto no se conoce quién es pero le dijo que tenía que ser inspirado en América del Sur y en los estados del sur de los Estados Unidos así tiene esa esencia cubana ¿verdad? ¿y sabéis una cosa? Ernest Hemingway pasó 20 años de su vida en Cuba así que este lugar le traslada a un momento de su vida muy feliz y aquí se pasó el verano de 1959 seguidme por favor ser y es que cuando estaba en Cuba se levantaba todos los días a las cinco y media de la mañana, desayunaba y luego seguía escribiendo hasta el mediodía. Después de almorzar no perdonaba sus dos horitas de siesta. Era un hombre un poco maniático. Se afeitaba solo los meses impares y se pesaba siete veces al día y apuntaba el resultado en las paredes del baño, para que veáis el premio Nobel del Literato. Este palacete ahora en su interior es donde están las aulas de formación de la Escuela de Hostelería La Cónsula y si os fijáis un poquito de estar allá, ese edificio moderno es la cocina. Vamos a acercarnos un poquito más a la cancela. Si os fijáis en esta cancela, parece muy antigua, ¿verdad? Es la primera puerta de la Cónsula. Si miráis ahí arriba pone San Rafael, porque esta hacienda en un principio se llamaba San Rafael y la fecha de 1856, que fue cuando lo cogió Enrique de Tía Libre. Veis que está totalmente forjada en hierro y a sus lados hay dos piráculos piramidales y arriba un triángulo. Vení fuera. Ahora vamos a atravesar los jardines, así que cuidadito. Vamos a atravesar los jardines, así que cuidador sobre mi que la escala de la Cónsula y la irela, ¿verdad? No, 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 no. No, no. No, 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 no. No hay una cocina hasta la cocina, la cocina. Estoy muy divertido, más y reconozada para que por finir envela. Necesitamos ver la cocina con la cocina. Y de nuevo, no, no hay una cocina. Bien, hoy es un poco más fácil, es que me voy a llevar a este Gracias. El último dato que os voy a dar sobre Ernest Hemingway fue que estuvo como corresponsal en la Guerra Civil de España, involucrándose un poquito más en el bando republicano. Más adelante, la revista Life le mandó a hacer un reportaje sobre Luis Miguel Dominguín y Antonio Ordóñez. Pero dada su pasión por el toreo, él no hizo un reportaje, hizo una novela llamada El verano peligroso. Era un mano a mano de los dos toreros más famosos con distintas corridas en varias plazas de toros de toda España durante tres meses. Con ustedes, Antonio Ordóñez. Veamos cómo me sale esa chucuelina. Bien, aún me funcionan las muñecas. Y ahora, esa lagartijera. Bien, las caderas se ajustan al pase. Y ahora, vayamos con la Verónica. Así. Noto algo de dolor en el hombro. Espero que se me pase. Porque me esperan Pamplona, Zaragoza y Las Ventas. Cuánto bueno por aquí. ¿Han visto qué maravilla? Ay, no vi nada igual. Ya me lo decía mi papá Ernesto hace poco. Por cierto, lo han visto antes por la finca. Pues aquí estoy. Repasando con mi capote. Después de la última acogida que tuve con mi cuñado Luis Miguel Domínguez. Ay, nada más y nada menos que diez corrías junto a él. Qué verano estoy viviendo. Ay. Acabo de enviar mi capote de paseo Cabo Verde a la Virgen de Esperanza de Triana para que me proteja a mí y cuide de todo mi cuadrilla. Esta profesión es muy difícil y exige estar en plena forma. Pues les puedo asegurar que en este oasis en el que me encuentro te maravilla. Billy y Annie son unos magníficos anfitriones. Ellos me cuidan y procuran que no me falte de nada. Ellos y mi papá Ernesto que fue quien me trajo aquí para que me recuperara de las heridas de mi última acogida. Casi no lo cuento. Pero no pasa nada. La Virgen me protege y yo le pido con fe en cada capilla de todas las plazas donde toreo. Quiero que mi cartel esté colgado en los mejores cosos y que a mi familia no le falte de nada. Cuando mi hija Carmen y Belén me llaman por teléfono se me escapa una lágrima. Y yo les digo que no me ha pasado nada. Que la esperanza me protege con su manto y que yo volveré para darle un abrazo. Cuando me retire me gustaría seguir como ganadero. El toro es mi pasión con su estampa de señoría. El trote en las dehesas. La nobleza de su mirada. Es un magnífico animal. Todos los nervios me entran justo cuando voy a entrar por la puerta de Chiquero. Y cuando oigo el rozo del pitón con la muleta es cuando empieza el duelo. No puedo evitarlo. Lo llevo en la sangre. Mi papá Cayetano al que todo el mundo conoce como el niño de la palma me ha metido el veneno. No pude heritarlo. Yo lo veía prepararse para ir a la maestranza. Esa plaza que mira el tajo y que es milenaria. Yo me escondía debajo del tendío y veía cómo se alzaba la gloria desde la mismísima arena. ¿Cómo podría yo hacer algo diferente en esta mi ciudad de Ronda? Cuna de Pedro Romero. Ahora es el momento de recuperar fuerzas. ¡Qué magnífica gente! Son Ernesto y Edward. Parece que han bajado aquí a la tierra solo para cuidarme. Y mi hermano americano es incansable. No para de escribir sobre mí y sobre el mundo del toro. Creo que le va a salir un artículo genial. Lo presiento. Y ahora es de retirarme. Porque creo que Fernanda me ha preparado un caldito que quita el sentido. Pues, ¡eh! Quédense ustedes con Dios y disfruten de su visita. como bien ha dicho el torero estuvo en esta finca recuperándose de una acogida muy fea que tuvo y fue invitado del matrimonio Bill y Annie Davis. Acompáñenme por aquí. ¿Habéis visto qué bambos tan bonitos? ¿No os recuerda a otra parte del mundo? Justamente aquí se encuentran partes de la ceniza del escritor y periodista Félix Bayón. Me gustaría ahora hacer un juego de imaginación con todos ustedes. Así que cerrarlo. Respirad este aire tan puro. Llevadlo a lo más profundo de vuestros pulmones. Un aire fresco. Mañanero. Sentid esa brisa tan fresquita que viene del viento suave. Si prestáis atención incluso se escuchan algunos pajaritos cantando. Identificad los sonidos. La fuente que tenéis justo detrás. el rumor de la hoja que se mueve por el viento. La melodía de los pájaros en los árboles. Esto es lo que sentían todos los invitados de la familia Davis que les transportaba a un sitio de paz y tranquilidad. Ahora abrid los ojos y quiero que en este ratito podáis imaginaros como esos invitados de la familia Davis y que os trasladéis a mi época al siglo XIX. seguimos. Seguimos. Gracias. Pero no era así desde el principio. Esta parte fue la primera parte que se hizo de jardín y fue construida por Juan Rousse, el consul. En ella podéis encontrar especies típicas de malas, limoneros, chirimoyos, sauce de llorón, libres, y están compartimentados por parterres. ¿Veis? Son como unos espacios que están cerrados y en ellos se plantan todo tipo de semillas. Aquí es donde disfrutaron Juan Rousse y su familia. Y es típicamente inglés. Es típicamente francés, perdón. Pero cuando Enrique Heredia Liebenburg adquirió esta propiedad, puso la otra parte del jardín que era típicamente inglés. ¿Qué quiere decir? Pues que él añadió semillas exóticas. Había aguacate, palmera, amapola, pacíficos, que ahora los veremos. Y también añadió elementos como fuentes, arquetas, piscinas, también columnas, escaleras, jarrones, si veis alguno por ahí. Y esos son elementos típicamente de un jardín inglés. Sin embargo, esta fuente que veis aquí, veis que es completamente geométrica. Y hay unos círculos que están justo encima. Esta fuente es de origen francés por la geometría. Mientras que el jardín de origen inglés es mucho más frondoso. No existen los parterres y hay vegetación por todos lados. Es mucho más... El francés es más limpio que el inglés. ¿Vale? Seguimos por aquí. No existen los parterres. Gracias. Bueno, supongo que os preguntaréis de dónde sacó Enrique Heredia a Libermur toda esta semilla exótica. Y es que Amalia Heredia, que era su hermana, viajó por todo el mundo con su marido, Jorge Lois. Y iban trayendo semillas exóticas de todas las partes del mundo. Así que este jardín es planetario. Y como ya he dicho antes, la prueba de que es un jardín inglés es toda la flora que hay, que es como un poco más salvaje que el francés. Es como si fueran exploradores, ¿no? ¿No? No es que aquí, aquí me siento, me siento libre. Señorita, buenos días, no la había visto. ¿Qué tal, cómo está? Muy bien, muy bien. Muy bien, me alegro. ¿Y la familia? Hoy también, también. Perfecto. ¿Qué hace usted aquí paseando sola, sin la señora? Bueno, nosotros ya estamos aquí. Ya sabe usted que esta finca de verano, para mi esposa y para mí, es lo que nos hace olvidarnos de los fríos inviernos que pasamos en Madrid, en ese paseo de la castellana. Por eso es acabar la primavera y estar deseando volver a la tierra de mis padres. Sí, pero bueno, le dejo, sigo en mi lectura y le dejo aquí paseando. Y todas estas personas. Pues es que estábamos dando un paseo por la consola. Bueno, bueno, sin el permiso mío ni de mi esposa, traer personas aquí, ya que están aquí, buenos días, ¿eh? Y dispénsenme. ¡Qué vergüenza! Estoy en mangas de camisa, pero no sabía que iban a venir invitados, así que nada, que disfruten del paseo de la señorita y buenos días a todos. Aunque tengo que deciros, antes de irme, que sois unos privilegiados. Porque pasear por aquí es como hacerlo por el mismísimo paraíso, esos cipreces tan altos. Esas palmeras con sus penachos que se vuelcan en los paseos para que las tardes y largas de terrán. Y el frescor de los agapantos ofreciendo sus flores, color del cielo. Yo nunca, jamás olvidaré lo que hicieron los marqueses de la casa de Lorin. Por mí, bueno, mi hermana María y mi cuñado Jorge, que trajeron semillas de todos los lugares del mundo que visitaban. Para que yo, la sembrara. Esa la fue. Por eso, cuando ustedes entran y pasean por aquí, es como si viajaran por los confines de la tierra. Sintiendo la magia de los árboles y de las plantas. Aunque ya sabe usted, señorita, lo que nos costó hacernos con la propiedad de este lugar. Pero, su anterior propietario, el que lo conoce, ¿no? El señor Juan Ross. Trabajó hasta el mínimo detalle en este lugar y hasta el último día de su vida. Claro, cuando mi esposa y yo entramos aquí, nos quedamos tan asombrados que luchamos hasta que vivimos por la propiedad. Eso es eso. Esos cetos como vestíbulos de ese palacete. Con el palacete, con esos árboles, con esas colminas, con esos jarrones, con esas fuentes, con esas escaleras que unen el palacio con el patio. Si es que no me extraña que personas importantes de las letras españolas publicaran poemas a este lugar y su hermosura. Pero, bien sabe usted también que mi esposa y yo no nos quedamos cortos, ¿eh? Porque cuando nos hicimos con la propiedad, los salones, las escaleras, las habitaciones, los comedores, lo llenamos de auténticas obras de arte. Los salones nacidas, las manos del servo, Goyas, Greco, Manuel Cerezo, nuestras cuberterías de plata, nuestros jarrones de Sajonia, nuestras alfombras de Flandes. Sí, lo iba a decir, no se me olvida. Y la colección de abanicos que atesora mi esposa, que yo sé que a usted le encanta, por cierto, ese es de ella. Vamos a dejarlo donde estaba. Bueno, bueno, les digo una cosa y le confieso algo, ¿eh? Que de todas estas salas tan maravillosas que hay en este lugar, yo me quedo con esta. Donde se ve la pequeñez del ser humano ante la grandiosidad de la madre. Es que aquí es como si el reloj se parara, ¿eh? Como si los duendes del jardín te invitaran a visitar su casa. Pues imaginen lo que yo sentí cuando descansé por primera vez aquí, siendo el propietario, en este lugar, en la Vega de Málaga. Si es que desde aquí, desde aquí veo hasta el mar. Sí, sí, el mar, ese plano turquesa donde mi familia se hizo grande, gracias a la empresa fundada por mi padre, los heredos. Pero pronto llegará el otoño, que pintará de hoja la soja de los plantaneros, y el viento de la sierra que peinará la cresta de los cipreses. Sí, tendré que regresar a Madrid. Ay, porque aquí en Churriana el invierno no llega. En este lugar todos los días son primavera. Disculpenme que estaban con la señorita y me he puesto a hablar, pero yo las dejo con ella y yo sigo con mi lectura. Muchas gracias, buenas tardes, disculpenme. Ay, pero, perdón, perdón. ¿Qué, qué? Perdón, perdón, no se le olvide enseñarle el rojo de los pacíficos. Gracias. Un gran aplauso a Enrique Lérez Viveno. Bueno, muchas, muchas gracias. Pues si a ella se le olvida, ¿eh? Cuando, fíjense en el tapiz blanco y verde que forman las glicilias en las pérgolas y en las calles, ¿eh? Un gran aplauso a Enrique Lérez Viveno. Para aquí, acompañe. Ustedes déjense llevar por la sinfonía del murmullo de la música del agua, ¿eh? Y ya, ya me voy, ya me voy. Es que, es que, perdón, pero de todas, tengo que decir, de todas las obras que hay aquí, la mejor es este cuadro. Hecho con vides de pinceladas de colores. Digo, sí, con vides de la perdón. Y claro, como él ya ha dicho, la mayor parte de su vida la pasó en Madrid. Pero, cuando venía ya el buen tiempo, bajaba a Málaga y pasaba aquí todos los veranes. Seguidme, por favor. Ahora vamos a hablar de la pérdida de las glicilias. Este es mi lugar favorito de toda la cosa. Ahora mismo, es que no es época, pero cuando estamos en primavera, toda esta pérgola se llena de flores blancas, características de esta planta. Seguidme, por favor. ¡Gracias! Este suelo que están pisando es el original de cuando esta hacienda se llamaba San Rafael. Y, ¿os acordáis que antes os he contado que cuando era una hacienda agrícola, la llevaron dos religiosos, dos religiosos, Pedro Ponce y Pedro López, ¿verdad? Pues, Pedro López construyó un edificio que lleva dos siglos aquí y se llama La Gruta. Ahí lo pueden ver. Aquí hay una página de lófares, pero vamos a ver La Gruta. Ponen por acá. Bueno, este lugar de aquí se llama La Gruta. Y como ya os he dicho, lleva dos siglos. Tiene una cúpula que ahora vamos a ir entrando uno por uno porque es digno de ver. Y cuando entréis, fijaros en el techo de este edificio porque hay azulejos, restos de conchas, estalancitas. Lo mejor que podéis hacer es verlo con vuestros propios ojos porque no puedo describir la belleza que hay ahí dentro. Así que, quien quiera puede ir pasando para verlo. Gracias. 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 Una pista de tenis tiene que estar libre, ¿no? Mirad. Si veis, aquí hay una línea que va desde allí haciendo esquinas justo corta por aquí y llega allí haciendo un rectángulo típico de una pista de tenis. Esta pista de tenis es la más antigua de toda Málaga. ¿Y a quién tenemos aquí? Creo que es Gamel Wulsey. Sí, la mujer de General Brennan. Vamos a acercarnos un poquito para escuchar qué nos cuenta. Qué gratificante es tomarse una taza de té después de un buen partido de tenis, ¿no creen? Acabo de estar con mis amigas del balneario y del limonar. Nos hemos quedado sin fuerza. ¡Ay, qué potencia en el saque y qué revés! Hemos dejado a los pobres recogepilotas sin aliento. Me llamo Gamel, Elizabeth Gamel Wulsey. Nací muy lejos de aquí, en Carolina del Sur, allá en los Estados Unidos de América. Desde mi juventud quise dedicarme al periodismo y a la poesía. Hasta me inicié en el teatro. Pero los azares de la vida hizo que viajara al Reino Unido y allí le conocí. El gran amor de mi vida, su talento me cautivó. Mi querido, Chiara el Brennan. Y aquí buscamos en el sur nuestro propio paraíso. En un pueblo muy cerca de aquí, rodeado de un bosque con cipreses y pino, y la puerta del cielo que es su aeropuerto. El calor de su gente nos encantó. Y su luz me enamoró. Como si un cuadro del greco se tratara, quisiera envolverlo y llevarlo siempre conmigo. Pero de la alegría de ver los vecinos que nos saludaban al pasear por las calles, al dolor de una herida que nunca cicatrizaba. De la alegría al dolor al llanto cuando las armas hablaron. La gente pedía refugio en mi casa. Las familias enteras se requebrajaron y ya nada fue igual. Y en esa etapa y ese ambiente, escribí mi novela. El otro reino de la muerte. Aunque aquí fue bautizada con el nombre de Málaga en llamas. Puse un especial interés en que se publicara, mucho más que en otros libros que quedaron encerrados en el cajón de la mesa de mi escritorio. La sombra de mi marido acaparaba tantas ideas y oscurecía cada página, cada capítulo de los libros que nunca vieron la luz. Y fueron tantos que algunos investigadores me llamaban la escritora silenciada. Ser mujer tampoco me ayudaba. Y siempre viví tras la fama que era el reino. Pero en esos momentos que la vida me ofreció, yo escribí mis emociones a través de la narrativa. Describí esa época de odio y cegueras encontrados. Puse todas mis emociones. Los lamentos de las viudas cuando recibían las noticias del frente. La cola del hambre esperando para recoger la comida. Y ese pellizco cuando la tierra temblaba con las alarmas que caían los proyectiles de la muerte. Era como una colpeta de marco anunciando el apocalipsis. Pero yo solamente escribí a cada detalle mis emociones. Y llegaron las aguas a pacificarse. Después de la tormenta, viví unos años maravillosos en este edén. Y cuando pasó el tiempo y mi cuerpo volvió a la tierra, escribí en mi lápida esa frase de William Shakespeare que dice, No temas nunca al calor del sol. Sean felices y sobre todo, cumplan sus ilusiones. Gracias y hasta siempre. Como ya Gámez ha explicado, escribí un libro llamado Málaga en llamas, que recogía esa época tan dura que vivimos los malagueños. Y este lugar se convirtió en un refugio para toda aquella persona que viviera aquí en Uchurrián. Y claro, como esta propiedad pertenecía a la familia Davis, podían proteger aquí a cualquier persona porque era un lugar inmune. Y ahora, por favor, vamos a subirnos en esta escalera para hacernos una foto. Súbanse, por favor. Eran María y Rafael, a lo mejor los conocen. Se encargaban de la protección de este paraje y, en aquella época tan convulsa, de proteger a las personas que se encontraban aquí. Así que ahora, vamos a ir subiendo por aquí, por esta escalerilla, con cuidaís. Solo me queda por decir que muchas gracias y espero que hayan disfrutado de este recorrido y hayáis aprendido un poquito más de este pequeño rincón desconocido. Muchas gracias. Gracias.